¿Qué tal amigos? En este segundo episodio de la infraestructura de la U, vas a conocer todos los rincones del estadio Rodrigo Paz Delgado, el fortín del equipo universitario, reducto en donde se han conseguido grandes proezas, tanto a nivel nacional e internacional, el estadio del Rey de Copas del Ecuador y en donde actualmente hace de local la selección ecuatoriana de fútbol. Acompáñanos a recorrer este majestuoso estadio. El estadio Rodrigo Paz Delgado se encuentra construido en una superficie de 8 hectáreas y los trabajos se iniciaron el 1 de marzo de 1995, bajo la conducción de los ingenieros Edwin Ripalda, Gonzalo Domínguez, Juan Carlos Larco y el arquitecto Franklin Rodríguez. En la construcción de este estadio, trabajaron cerca de mil personas y duró exactamente dos años, a un costo de 15 millones de dólares. Debemos tomar en cuenta que en los años de construcción, es decir desde 1995 a 1997, el Ecuador tenía aún como moneda oficial al zoo. ¡Gracias! Se utilizaron 20.000 metros cúbicos de hormigón y unos 3 millones de kilos de acero de refuerzo en esta monumental obra. En principio tenía una capacidad de 55.100 espectadores, pero en la actualidad con la reducción de aforo indicado por parte de la FIFA, su capacidad se redujo a 41.596 espectadores. Según datos oficiales tomados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dicha distribución se encuentra de la siguiente manera. Entre generales, Norte y Sur hay una capacidad de 21.297 espectadores. Sus tribunas, tanto Oriental como Occidental, 13.123 espectadores. Los palcos, Oriental y Occidental, 2.860 personas. Y la suite también Oriental y Occidental con una capacidad de 3.978. A esto debemos sumarle los palcos de prensa con 167 personas, suite de honor con 72, la suite del municipio de Quito, 24 personas, la suite de LDU, 24 personas y la suite de Pro Estadio, 51 personas. Dando así un aporto total de 41.596 espectadores. Dando así un aporto total de 41.596 espectadores. Dando así un aporto total de 41.596 espectadores. El estadio del equipo Azucena fue inaugurado el 6 de marzo de 1997. Llevaba en primera instancia el nombre de Casablanca. Sin embargo, su nombre cambió al de Rodrigo Paz Delgado el 12 de junio del 2017. Esto en honor al máximo dirigente del Rey de Copas. Unos al menos años salen. Llevaba en primera instancia el 1.00. Llevaba en primera instancia el año. Llevaba en primera instancia el tiempo. Llevaba en primera instancia la vida. ¡En esta instancia la fuerza. Llevaba en primera instancia el tiempo. ¡Gracias! 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 El dispensario médico que se encuentra en el estadio cuenta con cuatro salas, las mismas que se encuentran equipadas para realizar cirugías menores en caso de emergencias. Actualmente, la selección ecuatoriana de fútbol hace de local en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Se construyó un camerín especialmente para la selección ecuatoriana. Llegados 분들ES diminish nuestro listsero nacionales de la cl but Amanda Paz de Guadagascina. Seguiren, ilación en esa manera de encuentro con sus señores. Hola, 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 Access Flow, diarrhea. Te drawamos la 향 Steira de Mallorca. En esta posición seria un candidato herum�amente hacia Cielo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sobre todo de hazañas conseguidas en gestas históricas desde ese 6 de marzo de 1997. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!